La 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, celebraba ayer su acto de apertura en el Salón Central del Porteño Predio de la Rural, con discursos signados por una voluntad conciliatoria en pleno año electoral que sin embargo no dejó de lado las demandas más urgentes del sector editorial, como la necesidad de políticas que permitan a la industria el acceso necesario al papel para garantizar la diversidad bibliográfica. El Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y la Secretaria de Asuntos Estratégicos de la Presidencia Mercedes Marcó del PON, presentaron el proyecto de ley de promoción de producción de vehículos eléctricos e híbridos ante representantes del Consejo Consultivo de la Cadena Automotriz y Sindicatos del Sector. El Ministro de Economía, Sergio Massa, remarcó al Plan Integral Argentina y Rigada como política de Estado, y dijo que generará 80.000 nuevos puestos de trabajo y 1.970 millones de dólares todos los años como producción de economías regionales. Con el objetivo de concientizar acerca de los beneficios de las vacunas a la hora de prevenir enfermedades, el Hospital Garrahan, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación, celebró la vigésimo primera semana de vacunación en las Américas, con una jornada cultural que incluyó música, circo y juegos para chicos y chicas. También se presentó la banda La Mosca, quienes interpretaron la canción reversionada Muchachos. La representante de la Organización Panamericana de Salud en Argentina, Eva Janel López, enfatizó en que la pandemia de COVID-19 no se ha terminado y que por eso, los refuerzos en la vacunación son importantes. El clima extendido para la ciudad de Corrientes Esto fue Breves CTV Noticias